Hola chicos y chicas, niñas y niños, bienvenidos a una clase más del área curricular de ciencias sociales. Espero verdad que ahí donde están en casita con papá y mamá se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con segundo grado de educación básica con el contenido el ahorro personal. Mi nombre es Dania Orellana, licenciada de educación básica. Vamos a recordar un poco sobre las medidas de bioseguridad. Recuerden que siempre debemos tomarlas en cuenta para evitar cualquier tipo de contagio, como ser utilizar gel antibacterial, usar mascarilla cuando salimos de casa y lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Utilizando estas medidas de bioseguridad evitaremos cualquier tipo de contagio. Vamos a recordar un poco sobre lo que es estándar a lograr en este contenido. Identifican sentimientos tanto en su persona como en los demás, manejando situaciones en donde se manifiesta el ejercicio de la conciencia, la voluntad y la creatividad. Este es el estándar que vamos a lograr. Y cuando hablamos de voluntad, ¿verdad? Vamos a practicar lo que es el hábito del ahorro. Recordemos un poco sobre qué es ahorrar. Muy bien, ahorrar es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona, con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para algún gasto previsto o imprevisto, emergencia económica o una posible inversión. También el ahorro es evitar gastos innecesarios de dinero, tiempo u otra cosa, ¿verdad? Como ser. También evitar el gasto innecesario de lo que es la energía eléctrica, el gasto innecesario de agua potable, ¿verdad? Que contamos en nuestras casas. Muy bien. ¿Para qué nos sirve ahorrar? Muy bien, el ahorrar nos brinda una seguridad y tranquilidad para el futuro. También los niños y adolescentes pueden ahorrar para comprarse una consola de videojuego, una televisión, un boleto para un concierto o un par de tenis. Para cualquier uso que podamos utilizar, ¿verdad? Si estamos ahorrando un fondo económico, los niños pueden iniciar a ahorrar. También el ahorrar nos sirve para una buena administración financiera, tanto personal como familiar. Si se presenta una emergencia familiar, pues ya tenemos cómo poder apoyar a nuestra familia. Vamos a recordar un poco también sobre las formas de ahorro que practicaban nuestros antepasados, como ser nuestros abuelos. Nuestros abuelos son los pioneros en el arte de llegar a fin de mes y aprovechar al máximo los recursos del hogar sin consumir en exceso. También nuestros abuelitos nos dan muchos consejos. Uno de ellos es aprovechar toda la comida que hay en la nevera sin desperdiciarla, ¿verdad? Que consumamos lo que realmente vamos a comer y lo que no, pues, debemos guardarlo. No desperdiciar los alimentos. También aprovechar los productos o comprar los productos frescos del día. Porque de esta manera vamos a evitar hacer un gasto innecesario al comprar algo que no va a durar mucho y vamos a perderlo. También debemos comprar lo necesario, lo que realmente necesitamos y así poder evitar lo que es el desperdicio. Muy bien, vamos ahora al hábito de ahorrar en nuestra familia. ¿Cómo nuestras familias practican el ahorro? Ahorrar es cuidar los gastos en la casa. Es importante vigilar el consumo de la luz eléctrica, de agua, comida, etc. Aquí en las imágenes observamos cómo debemos ahorrar lo que es la energía eléctrica, ¿verdad? Pagarla cuando no necesitamos de ella. También al ordenar nuestro cuarto, estamos ahorrando el tiempo. Tratar de ordenarlo en el tiempo establecido, ¿verdad? No durar todo el día para poder ordenar nuestro cuarto. Debemos hacerlo el tiempo necesario y también ahorrar espacio, ¿verdad? Un espacio donde podamos ordenar bien nuestro dormitorio o nuestra casa. También ahorrar económicamente, ayudarle a papá y a mamá, ¿verdad? Guardando los cambios de la pulpería en un botecito, en una cajita o en una alcancía. También debemos ahorrar el agua cuando cepillamos nuestra boca, cuando lavamos nuestras manos o hacemos algún otro uso de ella. Debemos ahorrarla, no desperdiciarla. Muy bien. Practicando estas medidas, pues, estaremos practicando el hábito del ahorro. Muy bien. Vamos ahora, ¿qué es el ahorro ante una emergencia? El ahorro ante una emergencia es la base de una buena salud financiera, ya que permite estar preparado, ¿verdad?, ante una emergencia. Como estamos en estos momentos, ¿verdad?, en una emergencia donde muchos papás y mamás, pues, se han quedado sin trabajo y por eso debemos ahorrar para poder hacer uso de ellos cuando lo necesitemos. Practicando el hábito del ahorro, ¿verdad?, podemos estar preparados para una emergencia. Vamos a practicar lo aprendido. Ahí en casa donde están con mamá y papá, vamos a copiar en su cuaderno una lista de cómo pueden ayudar a practicar el valor del ahorro en sus casas. Ya hablamos de los tipos de ahorros que debemos practicar. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Espero verles en la próxima clase. Que tengan un feliz día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video